Música Arrancamos un nuevo bloque de Más Motor, yéndonos a la pista al departamento de Rivera que vuelve a recibir a la pista en un circuito realmente excepcional hay opiniones muy favorables respecto a lo que es este nuevo trazado si bien ya se había estrenado, pero ahora fue objeto de algunas refacciones que lo han dejado realmente espectacular, estuviste allí Robert Sí, sí, es como tú decís, lo pudimos vivir, estuvimos conversando con varios colegas y todos coincidimos de que debe ser el mejor que hay en Uruguay por los de niveles, por las partes trabadas, por el amplio curvón que hay la larga recta, y esa es en su vida para llegar a la recta de meta realmente es importante, lo han reafaltado todo, ha quedado espectacular un gran trabajo de la gente de Rivera, comandado por la Intendencia de Rivera hay que nombrarla porque ha trabajado muchísimo porque ellos consideran justamente que el autónomo de Eduardo Prudencio Cabrera es una atracción turística, y así ha sido porque ese fin de semana donde tuvieron la carrera fue realmente muchísima gente que hubo tanto en Rivera como también del lado del libramento mucha gente brasileña también se acercó, y ellos eso saben que lo pueden captar de una manera extraordinaria, con grandes carreras como son en este caso las de la Asociación Uruguaya de Volantes que cumplieron ampliamente Sin duda, se trabajó muchísimo, y las felicitaciones a Hugo por todo lo que han trabajado y todos los detalles que no han dejado librado nada al azar, inclusive algunos inconvenientes que hubo durante el fin de semana, que merecieron la atención inmediata y la solución, incluso incidentes de carrera que rápidamente fueron solucionados, realmente uno que lo vivió a 500 kilómetros de distancia y a través de la televisión vio un espectáculo formidable con una gran organización y conociendo el trabajo de Robert que lo vamos a compartir en este programa, en estos próximos bloques bueno, lo vamos a vivir La 4 Sudamericana que, bueno, tenía doble fecha doble cita en esta nueva ronda del campeonato Exactamente, como tú decías, bueno, allí vimos a un Nicolás Corallo que la verdad anduvo, perdón, Nicolás Collazo que anduvo impecable, la verdad que luego de nueve meses de estar bajo de un auto de carrera y tres años sin estar compitiendo en monoposto brilló totalmente, la ganó de punta a punta la primera carrera y luego lo sentí en un reportaje que le estaban haciendo de una colega que decía terminé muerto, cansado, los brazos no me dan más no sé qué va a pasar con la segunda carrera sin embargo en la segunda carrera también anduvo muy bien lástima el abandono de Juan Manuel Casella cuando iban una vuelta se le salió una rueda y perdió y tuvo que largar último la segunda competencia de la Fórmula 4 Sudamericana buena actuación de la brasileña Bruna Tomaselli con Facundo Ferra estuvieron luchando en segundo lugar Facundo Ferra que es prácticamente debutante con muy poquitas carreras Exactamente, y realmente anduvo muy bien la buscó por todos lados, no la pudo pasar incluso en los últimos giros allí hace un trompo y no pierde ese lugar pero ya se le fue adelante la brasileña y no la pudo superar pero logró el tercer lugar o sea que fue una carrera interesante dominada de punta a punta por Nicolás Collazo que anduvo muy bien realmente Pero bueno, Nicolás Collazo que bueno que lo hemos visto en otras categorías del automovilismo lo hemos visto incluso en el rally hacer algunas experiencias un muchacho joven y un piloto que incluso compitió en la Argentina tiene un gran entrenamiento, ¿verdad? de joven, si bien está abajo de los autos hace un tiempo pero demuestra que el talento no lo ha perdido Sí, sí, hay que recordar que fue campeón de la monomarca Mercedes-Benz en el 2014 y en el 2015 esta monomarca que ya no existe a pesar de que he sentido que puede ser que vuelva vamos a ver qué sucede con esa categoría pero este joven piloto como tú decías Collazo anda muy fuerte y bueno, lo demostró no solamente en la primera carrera sino en la segunda también Bien, bueno y a propósito de eso agradecemos las imágenes de la Asociación Uruguaya de Valantes y también, bueno Robert que tuviste un desdoble allí de la tarea periodística a la tarea de camarógrafo ya que Andresito Gutiérrez no nos podía acompañar en Rivera ese fin de semana y bueno, te la tuviste que ingeniar como gato entre la leña Sí, sí, un poco atrevido también la verdad que traté de hacer lo mejor que pude por supuesto ni compararme con Andresito que es un genio en eso pero bueno, ahí tratamos de hacer lo que podíamos Debe haber un arreglo para abajo de la mesa acá son demasiados halagos pero no, más allá del gran trabajo que hace Andres Gutiérrez cuando nos acompaña bueno, también el trabajo de Robert sirve para que ustedes se ilustren algo de lo que fue este gran fin de semana en Rivera con lo que veíamos la Fórmula 4 Sudamericana en dos carreras disputadas el fin de semana con importantes puntos para los uruguayos La monomarca Sonic que había que ver también las categorías cómo se comportaban allí en ese exigente circuito riverense La verdad que la Sonic anduvo también muy bueno muy buena competencia donde fue ganada por Luis Fabini lástima ese toque que hubo entre Machado y Carolina de la Ratea donde la Ratea queda cruzada ahí y es Cecilia Morales la que la inviste los dos tienen que abandonarla lamentablemente y Machado luego es excluido de la competencia por esa maniobra que fue antirreglamentaria la verdad que fue un toque bastante inapropiado para esta categoría pero donde Luis Fabini fue claro ganador pero solamente 997 milésimas con respecto a Gonzalo Viña Gonzalo Viña que estuvo incluso en el primer lugar luchándolo pero luego bueno se vino un poco hacia atrás e incluso fue superado por Fernando Zufo quien luego tendría que abandonar y bueno Viña quedaría como escolta de Fabini que es el ganador bueno también salía tercero Machado pero fue excluido y bueno eso le permitió a Luis Ponte ser el tercer lugar o sea el que se colocó en el último lugar del Ponte o sea que hubo también novedades en cuanto a una cosa lo que sucedió en la pista quien cruzó la línea o quien recibió la bandera Cuadros y otra cosa lo que después las autoridades determinaron exactamente exactamente fue pero fue rápidamente la decisión porque fue no quisiera emplear esta palabra que fue bastante alevoso alevoso y bueno cuando las cosas son así de claras evidentemente las autoridades les resulta más fácil tomar una decisión ¿verdad? esto es lo que pasaba entonces en la monomarca Sonic que corrió en el polideportivo polideportivo me quedé pensando que la próxima fecha es en el polideportivo de Mercedes que corrió en el autódromo Cabrera de la ciudad de Rivera y que en la próxima fecha en este mes de octubre estará visitando otra vez el polideportivo de la ciudad de Mercedes si, si estoy seguro que va a ser otra competencia extraordinaria donde se están jugando importantes puntos ya se está definiendo ya estamos en la recta final en las distintas categorías y las distintas categorías están muy pero muy peleadas dije octubre y es en noviembre el polideportivo de Mercedes el fin de semana del 5 y 6 de noviembre creo que es y después una definición espectacular del campeonato 2016 de agua en el autódromo del Pinar también el primer fin de semana del mes de diciembre seguramente y ojalá con mucho calor nos vamos a un corte mucho calor en Rivera ¿no? si, muchísimo calor arriba de los 30 grados que disparate si, muchísimo calor y lo sufrieron los pilotos también y yo también bueno hacemos la pausa y tenemos para ustedes más motor